Oigan, y si le hacemos... ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ávrenos, venga! ¡Vamos a bailar! ¡Sa, sa! ¡Viene! ¡Ándale! ¡Vamos a bailar todo mundo! ¡Un exitazo de Papá Perro en esta versión! ¡Esto simplemente... ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ándale! ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia lorana! ¡Cumbia! ¡Sa, sa! ¡Venga! ¡Súbele, papá! ¡Venga! Mi cumbia lorana La voz, el sonido ¡Venga! ¡Sa, sa! Ulises Monroy ¡La frecuencia boricua! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Súbele, papá! ¡Venga! 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 ¡Venga, papá, papá! ¡Venga, papá, papá, papá! ¡Venga, Ulises Monroy! ¡Frecuencia boricua! ¡Rubo Míguez, te saluda! ¡Gracias, papá! ¡Venga, Ulpo! ¡Chucho, Míguez! ¡Vamos, venga! ¡Baila mi cumbia! ¡Mi cumbia! ¡Mi cumbia lorana! ¡Sí, señor! ¡Ay, baila mi cumbia! ¡Cumbia! ¡Mi cumbia lorana! ¡Venga! El quinto me cumbia, me quito la ruana ¡Abrazo! El quinto me cumbia, me quito la ruana ¡Ale! ¡Esto es un éxito más! ¡De Ulises Monroy, la frecuencia boricua! ¡Un grupo origen! ¡Ale! ¡Ay, mi cumbia lorana! ¡Ay! La voz, el sonido ¡Ay! ¡Ay, mi cumbia lorana! La voz, el sonido ¡Túbala, papá! Tocando en la loma Tomándose un trago ¡Ay! Tocando en la loma Tomándose un trago ¡Ay! ¡Uy! ¡Túbala, papá! ¡Túbala, papá! Tocando en la loma Tomándose un trago ¡Cortando en la loma! ¡Saurido! ¡Raz! ¡Baila, mi cumbia! ¡Mi cumbia! ¡Mi cumbia lorana! ¡Ay! ¡Baila, mi cumbia! ¡Saurido! ¡Mi cumbia lorana! ¡Vito! ¡Urbano! El quinto me cumbia ¡Va a! ¡Me quito la ruana! El quinto me tumba, me quito la ruana Cumbia, cumbia lorana Ahí baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me tumba, me quito la ruana El quinto me tumba, me quito la ruana Cumbia, cumbia lorana Suerte, suerte Ulises Monroy, frecuencia boricua Gracias papá, cumbia lorana La voz, el sonido Ahí mi cumbia lorana Bonita la cumbia lorana, Grupo Mijer